Mi nombre es Antonio Méndez, soy oftalmólogo y trabajo en el Instituto de la Visión, doctor Antonio Méndez. Yo desde que estaba en la primaria, en la secundaria, en la prepa, siempre me llamó mucho las matemáticas. Sin embargo, nunca me llamó la atención dedicarme a las matemáticas. Me gustaba más el área humanística y me gustaba más el área de la salud. Para mi sorpresa, en medicina logramos, y más en esta área de oftalmología, pues me di cuenta que estaba rodeado de matemáticas. Y sin querer, pues ahora sí me dio mucho gusto poder aplicar muchas de las cosas que nosotros, o que me enseñaron mis maestros en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Es impresionante lo que las matemáticas tienen que ver en la oftalmología. Una de las partes que nosotros atendemos es, bueno, saber cuánto ve un ojo. Entonces, el cuánto ve un ojo, la manera como nosotros la medimos es justamente con matemáticas. Tiene que ver con distancia, tiene que ver con ángulos, tiene que... La geometría la utilizamos muchísimo nosotros en los ojos. Tenemos que tener una medida. Así como tenemos el metro o tenemos el litro, bueno, nosotros también necesitamos una medida de lentes. Y a esa medida nosotros le llamamos dioptrías. Entonces, una dioptría equivale a cuánto, qué poder de lente se necesita para lograr enfocar la imagen a un metro. Entonces, el poder o las dioptrías equivalen, es igual a uno sobre la distancia focal. Otra manera para poder explicar la fórmula que nosotros tenemos y poder entender un poquitito mejor qué es una dioptría. Y si nos vamos directamente a la fórmula, en donde el poder del lente es igual a la inversa de la distancia focal. Nos damos cuenta en donde si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene menos tres en sus lentes. Entonces, esto es igual a uno sobre F. Yo llevo esta fórmula, pongo uno menos tres. Y acá pongo la distancia focal, que esto me va a hacer igual a treinta centímetros aproximadamente. Entonces, es un paciente que va a tener el enfoque. Una persona que usa un lente de menos tres, tiene la capacidad de poder enfocar las imágenes hasta treinta centímetros. Y esto, ¿qué quiere decir? Que el paciente no va a poder ver más lejos de esos treinta centímetros. Y así nos podemos ir con cinco dioptrías. Entonces, es un buen experimento que nosotros podemos hacer con algún familiar que use lentes, que nosotros sepamos que tiene miopía. Quítenle los lentes. Y si ustedes saben qué graduación es, ustedes van a poder sacar la graduación de la graduación dependiendo de en dónde sea el punto más lejano donde esa persona puede enfocar. Entonces, si tenemos este ojo ya cortado a la mitad, una persona que necesita lentes, la imagen se va a enfocar por atrás o se puede enfocar por enfrente. Entonces, lo ideal a una persona que no necesita lentes y que ve perfecto, la imagen va a llegar directamente a la retina. Entonces, si eso lo tomamos como si fuera nuestro cero, los lentes positivos, como alcanzan a ver ahí en la imagen, nos van a acercar la imagen a la retina. Y con los lentes negativos, la imagen la va a poder llevar hasta la retina. Entonces, un lente negativo lo usaría una persona que tiene miopía, que tiene un ojo más grandote. Y el número positivo lo va a usar un paciente que tiene un ojo más chiquito y necesitamos acercar la imagen a la retina. Y entonces, como consecuencia, será un ojo hipermétrope. Y así es como nosotros graduamos los lentes y tenemos idea de llevar justamente esa imagen enfocada a la retina, o sea, al cero. Definitivamente, las matemáticas son indispensables para un oftalmólogo. Y no podría yo desarrollar la oftalmología como normalmente la practicamos sin las matemáticas. Debes de tener un cierto grado de entendimiento. Mismo, hasta para la cuestión más sencilla que pudiéramos hacer los oftalmólogos, que es graduar unos lentes. Para graduar unos lentes, necesitamos tener en cuenta las matemáticas. Entonces, sería imposible no entender matemáticas y dedicarte a la oftalmología.